¿Qué predicciones diste en Chisme No Like que te hayan como catapultado? ¿Sí es correcto decir predicciones? Mira, en Chisme No Like, como su nombre lo dice, chisme, a mí me preguntaban quién estaba dentro de la religión, el por qué había cantantes, por qué había locutores y que tapaban el sol con un dedo, entre ellos el caso de Galilea Montijo, por qué lo había hecho, para qué lo había hecho, con Iurca. ¿Qué pasó exactamente con Galilea Montijo? Con Galilea Montijo, esa vez que a mí me preguntaron, y está en Chisme No Like, porque ellos siempre pasan los fragmentos de cada personaje que invitan, o del tema, el por qué se había metido, y yo lo dije claramente, ella se metió por poder. ¿A la religión? Sí. O sea, Galilea practica la religión. Sí, ella es hija de Ochun, y después de que, bueno, entró ella en la religión, ese día en ese programa nunca se me olvidaba que yo lo dije, que ella lo había hecho también por otros intereses que tenía con otras personas. ¿Por qué sabía del tema? Porque el cubano que yo te estoy diciendo que me llevó a Cuba, o Juan y Meiji, también fue padrino de Galilea Montijo en su momento. Pero ella no lo hace público. No. Hay una foto con un santero ya mayor que ya está descansando, que es Leónel Gámez, que era el máximo religioso en México. Ok. Y él sí fue su padrino directamente de Galilea. Que fue el mismo padrino de Daniel Urquiza, que falleció de las extensiones. Y que ese mismo padrino, aunque ya haya fallecido el señor, de Talina Fernández. Talina también. Talina supo mucho a la gente cuando la llevó Adela Micha a su programa y ella expresó que ella era hija de Ubatala con Yemaya y que era santera. Y que llevaba los mismos años que tiene muerta Mariana Levi, porque la señora hizo lo mismo que yo. Fue a buscar ayuda espiritual por parte de la hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!